El que se quedó pegado, se quedó pegado Yo te vi bailando sola, merengue y salsa, rola tras rola Y cuando viste que era la hora, arrancaste y te fuiste y me dejaste Yo te seguí pa' preguntarte dónde tú vives, pa' acompañarte Cuál es tu nombre y qué te asusta, cuáles son las flores que más te gustan La margarita, tú respondiste y una sonrisa me compartiste Un año nuevo, el cielo en fuego, pusiste mi calendario en cero Somos semillas, somos el agua Somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi maldita Ya va un buen tiempo, desde aquel día, la noche larga nos perseguía El pan caliente, cerveza fría, enero nuevo, amanecía Yo te decía, me gustaría robarte un beso y tú me veías Vestido rojo, boca encendida, me enamoraría, ¿quién lo diría? Somos semillas, somos el agua Somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi maldita Somos semillas, somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi maldita Y un año nuevo, el cielo en fuego, pusiste mi calendario en cero Baila conmigo, ya no bailes sola, se va conmigo cuando da la hora Mira carajita Esta es la parte que da miedo Ni pa allá voy a mirar